Música Intendente, lo veíamos comprar huevos, pescado, aprovechó el mercado en su barrio. Sí, muy buenos precios, sinceramente una iniciativa importante, la gente concurre a este lugar, viene. Esto fomenta un poco la competencia y que uno puede darse cuenta que cuando no hay intermediarios en el medio, la verdad que los precios son otros. Y vivir en estos lugares un 30% menos en casi todos los productos es algo llamativo. Y bueno, es algo que tenemos que trabajar como sociedad, como Estado, de ver de qué manera empezamos a interrumpir los intermediarios entre el productor y el consumidor. Ahí hay una brecha muy grande, hay un pasamano muy grande, que todo este tiempo lo que ha logrado únicamente es, y lamentablemente, es que todo tenga un impuesto, todo tenga una carga. Y bueno, la verdad que eso es lo que por ahí uno ve y compara cuando viene a estos lugares, al mercado en tu barrio, o cuando va a un hipermercado, o un supermercado en un barrio. Digo, sin desmerecer esos lugares, porque la verdad que ellos también tienen un impuesto, tienen sus empleados, tienen sus cargas de monotributo, de AFIP, pero bueno, hay que ver de qué manera desde el Estado empezamos a trabajar y ayudar y acompañar en eso para que el precio del producto sea un precio real y que sea muy accesible a toda la ciudadanía. Nuestra ciudad es una ciudad la que más produce tomate en todo el país, más del 60% del alcaucil, digamos, y todo eso lo que hace es que nos demos cuenta de lo que tenemos en el territorio como ciudad y empecemos a consumirlo, a valorarlo, y bueno, y que la gente tenga ese acceso que hoy no tiene. El comerciante que viene a este lugar es un comerciante que se somete a los controles de bromatología, sanitarios, bueno, AFIP, Ministerio de Trabajo, es gente que viene y pone un puesto y no figura en ningún lado. Es gente que está regularizada, comerciantes que dejan por un rato su comercio y vienen acá. Gracias. Gracias. Gracias.